Y ya somos mil, y ya somos mil, y ya somos mil ¿Qué pasa sinvergüenzas? Pues sí, hombre, sí, un día soleado por fin para celebrar que ya somos mil en el canal Increíble, nunca pensé que, bueno, ya me pasó cuando llegamos a 500 que yo estaba flipando Como para ahora haber llegado a mil, ¿no? Impresionante, o sea, el otro día, no sé si fue antes de ayer Que me dio por mirar y vi que ponía esto que os pongo Sí, 999, yo decía, ostras, 999, macho, estoy cerquita, estoy cerquita Y por fin esta mañana, pues me ha dado por mirar y ya somos mil Con lo cual, estoy súper contento, daros las gracias a todos, por supuesto Porque, de luego, sin vosotros, pues esto no podía ser posible, lógicamente Y luego, aparte, pues el seguir con ganas y con ilusión de hacer De hacer este canal todas las semanas Que bueno, que como bien sabéis, y si no lo sabéis ya os lo digo yo Hace un año, siete meses y tres días Es lo que me ha llevado llegar a mil suscriptores Sé que para muchos les parecerá muchísimo tiempo Hay otros canales que lo consiguen mucho antes, todo depende Pero no he fallado ni un miércoles, ni uno Ni vacaciones en verano, ni nada No he fallado ni un miércoles Bueno, todo esto que veis es Carabanchel Alto He querido hacer este vídeo por esta zona de Carabanchel Alto Por mi barrio Anda que no he andurreado yo por aquí De pequeño cuando empezaba a tocar Jeje Y bueno, ahora vamos a tirar para otro lado Por dar una vueltacilla un poquito más amplia Y bueno, pues Pues eso, celebrar que hemos llegado a los mil Que como os decía antes Cuando uno abre un canal de YouTube Que bueno, que yo fue un poquito No era algo que me hubiera planteado Simplemente, como ya os dije en su momento Cuando... Cuando hice el viaje a Auschwitz Cuando mi primo me lo planteó Pues dije, hombre, pues mira Pues me voy a llevar la... Me voy a llevar la cámara y lo grabo Pues por tenerlo como recuerdo en un principio Porque no pensé en subirlo y tal Pero, no sé Estando volando por allí Se me vino a la cabeza Dije, coño, pues en lugar de quedármelo para mí Pues pues lo comparto Y así no solamente Porque en lugar también de mandárselo a mi primo Todos los vídeos, pues Él los tenía en YouTube Él los podía ver cuando quisiera Y coño, y todo el mundo que quisiera verlos también, ¿no? Y por eso me decidí a subir los vídeos De hecho esos vídeos Que siempre os digo Que le deis un poquito de cariño Porque esos vídeos tienen poquillas visitas Son los primeros Pero el viaje estuvo muy bien Muy interesante, ya os digo Pero claro Ni pensar en que iba a llegar yo a mil suscriptores Ni de coña Y luego, claro Luego está Una vez que ya subí esos vídeos Una vez que ya empecé a subir esos vídeos Dije, joder Digo, voy a intentar Como me dio por subirlo los miércoles a las nueve ¿Por qué los miércoles a las nueve? Pues no sé Pues porque me dio por subirlo los miércoles a las nueve Sin ningún otro motivo especial Bueno, un día porque estaba entre semana Las nueve, pues una hora de la cena Digo, bueno, pues yo que sé Pues no era una mala hora Para que la gente se ponga a ver Se ponga a ver vídeos mientras cena Por ejemplo, ¿no? Aquí en España, claro Que cenamos sobre esas horas, más o menos Y bueno, dije Pues a ver si se me van ocurriendo cosas Y la voy subiendo los miércoles Y así es como Así es como Empecé a subir los vídeos Sin ningún otro tipo de Pensamiento Y nada, pues Pues poquito a poco Dije, pues el miércoles Si me iban ocurriendo cosas Las iba subiendo Las iba subiendo Las iba subiendo Y fijaros No sé cuántos vídeos van ya La verdad es que no lo he mirado Pero debe estar cerquita ya De los 100, yo creo Y aquí estamos Con mil suscriptores Y de momento Espero que no se me vayan Acabando las ideas Para seguir Para seguir subiendo vídeos Bien, es verdad Que muchas veces es complicado Es verdad Que no es como Por ejemplo Yo que también veo Pues algunos canales De estos que hacen vídeos Desde, por ejemplo De fútbol, ¿no? Los vídeos de fútbol Aparte de que Yo no voy a negar Que tengan su complejidad A mí esa gente Pues hace dos, tres vídeos diarios O sea que Que por supuesto No seré yo que les quite mérito Ni muchísimo menos Pero sí es verdad Que es una cosa como Entre comillas Más sencilla, ¿no? Tú te levantas por la mañana A ver un poco la prensa A ver las noticias A ver un poco lo que ha pasado Y digamos que tienes contenido Por lo menos para un vídeo O para dos lo tienes, ¿no? En este caso Hacer motoblogs La cosa es distinta Porque salvo noticias Que salgan así muy Pues noticias sobre motos Entre comillas Con cuentagotas Entonces Por eso os digo Que es algo que Bueno Pues que no tienes esa facilidad De que ves las noticias Dices, mira Miro las noticias Y en las noticias Hay algo que me ayuda, ¿no? Pues en este caso no Tú en este caso O sea No has acabado de hacer Tu primer vídeo Cuando ya estás pensando En qué hacer para el siguiente, ¿no? Entonces, claro Yo como veis ahí Yo los vídeos los subo los miércoles Muchas veces los grabo el lunes Algunas veces los he grabado Incluso el mismo miércoles Y otras veces Pues a lo mejor Se me han ocurrido varias cosas Y tengo varios vídeos En la cabeza Los voy grabando Y los voy subiendo Pero, ¿qué es lo que ocurre? Cuando Ahora, por ejemplo Esta serie que os comenté Que iba a hacer vídeos De los porqués Que iban a ser tres vídeos Que ya han subido dos Este, por cierto Va a quedar en el medio Porque Pues porque ha sido Lo de un mil suscriptores Entonces, en lugar De que salieran Los tres vídeos seguidos Pues bueno Pues ha dado esta casualidad Entonces, entre el segundo Y el tercero Va a quedar intercalado Este vídeo De los mil suscriptores Pues lo que os digo Entonces Cuando no tengo Por ejemplo He subido un vídeo Y no tengo nada Claro, en el momento Por ejemplo De una concentración De viaje De la presentación De la Road Glide Y la Street Glide Por algún motivo Son vídeos Que a los que seguís Este canal No os llaman demasiado Y tienen menos visitas ¿No? Entiendo que O os gusta más El formato este En el que yo vaya contando cosas O lo que sea Digo yo Por Más que nada Por Las reproducciones Que tienen los vídeos Si notando una vibración rara En la rueda de adelante No sé Será el asfalto de aquí Bueno, el caso Y Entonces es complicado Lo que quiero decir con esto Es que es complicado Porque No hay tantas cosas De las que hablar Este canal es pequeñito De momento Pues no tenemos Ningún tipo de ayuda Al canal Me refiero a ayuda O sea Ningún tipo de sponsor Ningún tipo de Empresa que a lo mejor Te da algún tipo de productos O Empresas que se pongan en contacto Conmigo Para Para presentar algún producto Que eso siempre te da mucho juego Prueba de motos Este tipo de cosas De momento no ha pasado Y Y claro Pues el asunto Es un poco eso ¿No? Que Vaya hombre Me va a poner Bueno Entonces claro Siempre si tienes la opción Si tienes la opción De Yo que sé Pues de Hacer El análisis o prueba De una moto O si tienes la opción De probar ciertos Productos O lo que sea Pues siempre te da más juego A más cosas ¿No? En este caso Me imagino que todos Los que han hecho motoblog Se han pasado por lo mismo Pues Ir contando cosas Que se te van ocurriendo Y Y bueno Y para bien No para mal En este caso Para muy bien Pues mira Mil suscriptores Que para alguien Será muy poco Para mí es una pasada Es una burrada Saber que hay gente En distintas partes del mundo Que los ve Y que me escribe Y que me comenta cosas Y no sé Estoy contento Estoy muy contento Muy 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 contento De haber llegado a esta cifra Y como os decía antes Sobre todo De lo más importante Muchas gracias a todos vosotros Que son los que habéis hecho A los que habéis hecho posible esto Se me ocurre Si os apetece Nunca he hecho esto Pero bueno Tampoco creía Que fuera necesario O sea no necesario Vaya Que no No sé No venía muy bien al caso Pero bueno Ya con mil suscriptores Yo creo que a lo mejor Si puede tener un poquito Más de sentido Si os apetece Podemos hacer algún día Un preguntas y respuestas Que veo que mucha gente Nos hace por ahí Que bueno Que puede estar curioso Igual que también os digo Que os va a gustar Y que estéis atentos Al próximo vídeo Que no os voy a decir Cuál es Pero yo creo que os va a molar Es una historia Es una historia muy particular Y yo creo que os va a gustar El próximo vídeo Y bueno Por lo que digo Si os apetece Un preguntas y respuestas Pues nos va a ir dejando En los comentarios Algunas preguntillas Y yo iré mirando Y bueno Pues iremos viendo Las que se pueden contestar Porque imagino Que habrá otras que no Y bueno Y quizás quede curioso Que oye Que veo que el tema De preguntas y respuestas Tiene buena acogida Y os gusta y tal Pues a lo mejor Podemos hacer un preguntas y respuestas Al mes O que os digo yo Si algo así Y bueno Pues poco más que contar De nuevo muchísimas gracias Celerar que ya somos mil Un saludo Y hasta el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!